Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Los que ya me conozcáis un poco sabréis que los atomizadores que más me gustan a mí son los RTA de una única resistencia. A mí me gusta vapear a potencia más o menos intermedia, primando el sabor y un consumo de líquido un poquito más moderado. Por eso me gustan mucho este tipo de dispositivos. Los tanques de una única resistencia me proporcionan todas esas características. Siempre que sale uno nuevo al mercado, siempre le echo el ojo e intento ver si puede ser uno que cuadre en mi gusto y si puedo además probarlo, pues mejor que mejor. En este caso me he hecho con él de dos maneras distintas. Primero lo vi en el mercado y lo compré para probarlo y hacerle una revisión del canal y compartirlo con vosotros y además posteriormente a comprarlo el fabricante contactó conmigo y me ofreció el enviar alguno para revisión. Así que me echo con más de una unidad para el día de hoy. Hoy os vengo a presentar el OFRF GEAR. Cuando me llegó por primera vez este atomizador, empecé a ver detalles que me hacen pensar mucho en la marca Wotofo. Creo que se trata de una segunda marca de Wotofo. Este es su primer producto bajo esta marca, pero por detalles que ahora veréis, por ejemplo, en el empaquetado de los accesorios, incluso en el trabajo del mecanizado y demás, me recordaba mucho a esa marca, a Wotofo. Además, cuando el fabricante contactó conmigo, me dijo que me mandaba un par de ellos para revisión en el canal y además me preguntó si yo había probado el profile de Wotofo. Por lo tanto, ya prácticamente no me queda ningún tipo de duda de que esto es una segunda marca de Wotofo. Y Wotofo es famosa por fabricar muy buenos atomizadores de este estilo, sobre todo atomizadores single coil. Así que no vamos a perder mucho el tiempo por aquí arriba. Vamos a la mesa y lo vemos de cerquita. Venga, os espero. Bueno, pues este es el empaquetado en el que viene este primer producto de esta marca, OFRF. En este caso se trata del GEAR RTA. Empaquetado muy sencillo, muy en la línea de lo que vemos de China. Tampoco perdemos mucho tiempo. Vamos al interior. Al abrir nos encontramos con el atomizador que pasaremos ahora a ver de cerca. Dos opciones de drip, así como un cristal de burbuja. Y de nuevo debajo tres bolsitas con recambios y accesorios. Esto de nuevo nos recuerda a la marca Wotofo. Como veis, vienen marcados como marca OFRF. En una nos viene unos trocitos de algodón. En otra nos vienen una resistencia y en el otro nos vienen los recambios. Diferentes tóricas, tornillos para los postres. También nos viene un destornillador plano, en este caso un poquito más grande de lo habitual. Así como un manual de usuario con muchas ilustraciones, todo muy intuitivo y muy bien puesto. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver de cerca este RTA, este GEAR de OFRF. Vamos a empezar por la parte de arriba. No nos viene con ninguno de los dos drip instalados. Así que vamos a enseñarlo. Estas son las dos opciones que nos trae de drip. Son dos drips que exteriormente son idénticos, pero como veis cambian un poco lo que es la entrada de aire interior. Una tiene más subida que la otra. Así que este sería para potencias un poco inferiores y un poquito más de sabor. Y este en principio para potencias un poquito más altas. Aunque como decimos, un atomizador single coil tampoco es para potencias muy muy elevadas. Terminamos de ver la parte de arriba. Como veis tiene una forma como de un piñón y en este caso particular, en este color negro, viene con ese fondo en rojo. Dependiendo del color, eso vendrá con un acabado o con otro. Los drips son 510 como veis. Aquí veis la zona de recogida del drip y nada más destacable por aquí por la parte superior. Este piñón viene como en relieve y aquí venimos a la tapa de rellenado. Simplemente girando como en cualquier otro atomizador, desenroscamos el rellenado. Aquí veis la parte interior de la tapa de rellenado. A destacar que en este caso se trata de una de color rojo, como veis por la parte de dentro, algo que no es muy habitual. Y seguimos viendo el resto del tanque. Aquí por la parte superior, dos entradas de líquido como veis gigantes a ambos lados y una subida de vapor que no es muy ancha. Parece que el diseño del atomizador va enfocado un poco más hacia el sabor. Seguimos viendo el atomizador y venimos aquí a la parte de abajo donde nos encontramos el anillo de regulación de aire con tope al abrir y al cerrar y dos entradas de aire que no son muy grandes. Se sitúan en un punto intermedio. La parte inferior con los marcajes habituales 24 milímetros aquí en la base y un pin que aunque este tipo de atomizadores no se usan habitualmente en modo de tipo híbrido, si queréis hacerlo pues tiene suficiente seguridad ya que el pin sobresale suficiente. Para el desmontaje, desenroscando como siempre, extraemos la base y ya se nos queda aquí el pires con la zona de la campana y de la chimenea. El pires como veis es de los que se quedan cogidos, por lo tanto si quitamos la base para tocar el setup podremos conservar el líquido que nos quede en el depósito. El pires tirando un poquito hacia arriba como veis sale y podemos intercambiarlo por el otro de mayor capacidad. Así que podréis colocar este con el que tendremos una capacidad de unos 3 mililitros y medio o dejar este más pequeño en el entorno de 2 o 2 con algo. La campana viene con unos grabados aquí OFRF y del otro lado GEAR. Como veis la campana es muy baja, la resistencia quedará muy cerca de la boca y eso en principio parece que puede propiciar mucho que este atomizador de buen sabor. Además como veis la campana viene muy bien trabajada por dentro, viene todo muy alisada y con cierta forma cónica hacia la parte superior. Eso siempre condensa bastante más el sabor. Las roscas muy bien, no dan ningún tipo de problema de nada, el mecanizado no está nada mal y pasamos a ver la base. De la base podemos también retirar el anillo de regulación de aire para mejor limpieza. Como veis va con dos tóricas, tiene la dureza justa para que no se mueva por accidente y también sea fácil su manipulación y pasamos ya a ver lo que es la zona de instalación del setup. Setup muy intuitivo, muy sencillo, aunque veis que va con cuatro tornillos. Se trata de un single coin normal, poste positivo, poste negativo y estos cuatro tornillos facilita que podamos montar resistencias que estén enrolladas hacia un sentido o hacia el otro. Tornillos planos con un tamaño muy muy grande y un detalle que quiero que veáis que es que trae topes tanto en un lado como en el centro con este poste central. Eso hace que al apretar la resistencia no se nos escapen, cosa que ocurre mucho en este tipo de atomizadores. Así que en este caso muy bien pensado y muy simple la instalación del setup. Como veis la subida de aire se sitúa en un punto intermedio, volvemos lo mismo, parece que esta atomizadora está buscando un compromiso entre sabor y vapor y las subidas de líquido como veis también de un tamaño bastante adecuado. No me han dado ningún tipo de problema y para ser un single coil están bien. Es un deck que se sitúa un poquito elevado, lo que pasa que en este caso no podemos tener digamos visión sobre esa parte interior ya que lo que es la zona inferior es muy muy bajita. Todo en este atomizador es muy chatito, casi se me va la base al suelo. Así que vamos a pasar a otra unidad con la que yo estaba probando y vemos cómo es la instalación de la resistencia. El montaje de la resistencia como os digo no tiene ningún misterio así que vamos a pasar de él para no perder mucho el tiempo. Tornillos con muy buen agarre con esos topes en los lados como decimos y como veis he hecho uso de este tornillo y este y si la tenéis liada del sentido contrario podéis hacer uso de los otros dos. Así que sin ningún problema por ahí. La altura de la resistencia a mí me está funcionando sobre unos dos milímetros y medio o tres milímetros sobre el agujero de ventilación. Me ha estado yendo bien. La instalación del algodón tampoco tiene ningún misterio. La cantidad suficiente para que se rellene todo el agujero de subida de líquido pero sin que quede apelmazado ese algodón. Humedecemos todo un poquito antes de cerrar y simplemente metiendo aquí, cuidado de que no se nos quede algodón, entre los hilos de rosca y la base y simplemente apretamos. Y el rellenado también muy sencillo como os he dicho tres mililitros y medio con este depósito de barriga. Hoy un poquito de leche de dragón de More Liquid y con todo ya terminado por aquí nos vemos arriba y hablamos un poquito de él. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido este gear de esta nueva marca OF-RF. Un atomizador que como veis no aporta ningún tipo de novedad. Sistema de postes que ya hemos visto en muchas ocasiones con esos cuatro tornillos para poderlo montar de una o de otra manera según como hayamos enrollado la resistencia. Un entrada de aire inferior simple que también lo hemos visto mil veces. En general nada que destacar en cuanto a diseño. Un diseño exterior en cuanto a estética que sí es un poco particular. Un atomizador muy muy bajito, muy champiñoncete que a mí particularmente la verdad que me parece gracioso y además me ha gustado. Incluso cuando le pones el depósito este de barriga de tres mililitros y medio queda con una forma que me gusta mucho. Me gusta cómo va cambiando esta parte superior que se ensancha, luego se estrecha, se ensancha en el depósito y se vuelve a ensanchar en la parte de abajo. Estéticamente me ha gustado la verdad. Vamos a ver los puntos negativos y positivos de este atomizador. Vamos a empezar con los negativos que son pocos. Como puntos negativos sólo voy a destacar uno y es el hecho de que nos trae dos drips que traen exactamente la misma forma exterior. El drips tiene una forma un poquito particular que puede no ser cómoda para todo el mundo. Ya que nos trae dos drips podría haber tenido uno de distintas formas exterior que el otro por si alguna persona este no le resultaba cómodo. Son exteriormente idénticos, lo único que cambia es la subida de vapor interior. Uno es un poquito más estrecho y este un poquito más ancho. Creo que pueden haber aprovechado para haber metido dos drips con forma distinta y no cambiar únicamente el flujo interior. Así que ese va a ser el único punto negativo que quiero destacar. Y vamos a pasar a ver rápidamente los puntos positivos en cuanto al trabajo del metal, muy bien fabricado, las roscas van bien, el mecanizado se ve muy fino, bastante preciso, incluso esta parte superior con ese piñón ahí grabado da aspectos de mucha calidad, muy bien trabajado, no tiene ningún tipo de arista cortante, el anillo de regulación de aire va con la dureza justa, todo va bastante bien en cuanto a fabricación. Como hemos visto la instalación del setup muy muy intuitiva, muy muy sencilla, cuatro tornillos de buen tamaño con buen agarre, esos topes a los lados de los tornillos que hace que el hilo no se pueda escapar. Y en cuanto al diseño, un diseño muy sencillo, muy visto ya, que no aporta ninguna novedad, pero que sabemos que funciona bien. En cuanto a la capacidad de líquido, tenemos con este unos tres mililitros y medio que no se sitúa entre los que más capacidad tienen de los single coil. Digamos que es una capacidad aceptable, aunque un poco escasa, pero debido a la fabricación del atomizador, a su diseño, lo bajito que es, muy champiñoncete, hace que no pueda tener, la verdad, más capacidad. Incluso, aunque con este pires grueso, el pires es más ancho que el propio atomizador. Tres mililitros y medio está bien para un single coil, aunque se hubiera agradecido un poquito más, pero eso de que sea más bajito hace que tenga una cosa a su favor y es el sabor. Por norma general, mientras más corto es el conducto de subida de vapor, mejor sabor suelen dar los atomizadores a los líquidos. Y creo que con este han hecho ese compromiso de reducción de capacidad, pero buscando siempre eso, el buen comportamiento en cuanto a sabor. Así que, punto positivo, prácticamente todos esos grabados, además de gear y de OFRF en la campana, están bien realizados. Como digo, se ve todo bien trabajado, las tóricas de buena calidad, nada me ha dado ningún tipo de problema. Así que vamos a pasar directamente a probarlo. Vamos a dar un par de caladas con él. El setup que tengo montado se trata de una resistencia de 0,28 y lo tenemos puesto a 45 vatios. Vamos a ver qué tal va de producción de vapor. Como veis, la producción de vapor no es la más espectacular, como ya tengo esto otra vez evaporada por todos lados. La producción de vapor, como decimos, no es la más espectacular que podamos encontrar en ningún RTA. Se trata de una RTA single coil que no tiene las mayores entradas de aire, no tiene las mayores entradas de líquido y creo que es una RTA diseñado para vapear en el entorno de los 40, 50 o como mucho 55 vatios. No creo que tenga entrada de aire para mucho más, como mucho 55 o 60 vatios como digo. Y el drenaje también creo que está bastante ajustado para esas potencias. Si queréis ir a potencias más altas, os recomiendo que no vayáis a un single coil. Si os gusta vapear a 70, 80 vatios, os recomiendo siempre que busquéis atomizadores dual coil. Los atomizadores single coil yo los recomiendo para personas que vapeen en el entorno de los 25, 30, 40 y hasta 50 vatios más o menos. De ahí para arriba, creo que son mejores opciones los dual coil. En cuanto al comportamiento de este atomizador, como habéis visto, como decimos, producción de vapor está bien para la cantidad de potencia que hemos puesto, 45 vatios. Golpe muy bueno, pero a destacar sobre todo el sabor. Este atomizador da un saborazo brutal. Se ha pasado directamente a mi favorito como atomizador RTA single de sabor sobre todo. Como os digo, el comportamiento en cuanto a evaporada no es el más espectacular que he visto, pero sí tiene muy, muy buen sabor. Un diseño simple, muy probado, de una única resistencia, postes normales, una única entrada de aire inferior, aquí no se han calentado la cabeza con nada y un diseño muy, muy bajito que creo que es lo que le aporta ese toque, ese plus de sabor al atomizador. Un atomizador que, como os digo, esto viene de la marca Watofo casi seguro y me ha recordado muchísimo al primer Serpent Mini. El primer Serpent Mini de Watofo tenía un diseño muy, muy similar a este, pero en 22 milímetros. Un atomizador muy cortito, champiñón CT, 22 milímetros, muy poca distancia desde el drip hasta la resistencia y un sistema de deck exactamente igual. Sus dos postes, su agujero inferior y Santa Pascua. Un atomizador que fue muy famoso por su saborazo y en este caso creo que lo único que han hecho ha sido hacer un diseño muy similar a aquel Serpent Mini original que dio muy buen resultado, sobre todo en cuanto a sabor y hacer una versión, digamos, hormonada. Como vemos, con un tamaño un poquito mayor y un poquito mayor más de capacidad que tenía aquel Serpent Mini. Así que esto es en cuanto al comportamiento, lo que os puedo decir de este atomizador. Así que en definitiva y a modo de resumen, teniendo en cuenta además de que se trata de un producto chino de precio reducido, creo que se trata de un atomizador muy, pero que muy recomendable. Si os gustan los atomizadores RTA, single coil, creo que no podéis dejar de pasar este sin probarlo. Lo único que os puede echar quizá un poco para atrás es el tema de la estética, que se trata de un atomizador muy, muy bajito. A mí particularmente no me importa, de hecho me gusta mucho ese diseño así rechonchete que tiene. Me da un aspecto gracioso al atomizador. Lo único que sí que tenemos es una pérdida de capacidad, como os digo, con este depósito 3.500.000. Se sitúa en las capacidades más inferiores que podemos ver en este tipo de atomizadores. Hay otros con 4, 4.500, incluso 5.000 litros de capacidad. Es lo único que podemos tener en cuenta, pero como os digo, creo que parte del diseño es que fuera así de bajito para tener tan buen rendimiento como os digo, sobre todo en cuanto a sabor. La verdad es que creo que es un atomizador que, como os digo, no podéis dejar pasar si os gusta ese estilo de vapeo como mucho hasta los 50W, 55W como máximo. Así que nada más por el día de hoy. Deciros que el fabricante me ha mandado dos unidades, aunque yo compré una para revisar, el fabricante luego me mandó dos unidades. Así que una de las unidades que me ha mandado el fabricante, vamos a sortearla entre todos vosotros. Así que si queréis participar en este sorteo, tendréis que dejar, como siempre, la misma mecánica de todos los sorteos en este canal, un comentario con la palabra Participo en los comentarios de este vídeo. Tendréis que tener más de 18 años si queréis participar en este sorteo. Si sois residentes en España, yo correré con los gastos de envío hasta vuestro domicilio, pero si vivís en el extranjero, tendréis que estar de acuerdo con abonar vosotros los gastos de enviarlo hacia vuestro país. Así que nada más, en el entorno de una semana más o menos haremos la resolución. En un sorteo en directo, como siempre, sacaré un titular y un reserva por si no apareciera. En el último sorteo no apareció el titular y este jueves pasado se lo entregué al reserva. Así que creo que por aquí ha quedado ya todo visto. Muchas gracias al fabricante AOFRF por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.